Hola, mi nombre es Rubén Ospinal y quiero darles la bienvenida a este su programa Viva las Tardes. Hoy compartiremos con la cantante y predicadora Marta Sandoval, quien hoy nos hablará de su más reciente sencillo titulado Levántate, a quien damos la más cordial bienvenida a OVM Radio. Bienvenida Marta. Hola, un placer estar con ustedes el día de hoy. Un abrazo fuerte desde acá, desde el sur de California, para toda la audiencia que está conectada en este lindo programa. Aunque bueno, para mí todavía no son tardes, pero igual es un rico tiempo para compartir. Qué lindo tenerte con nosotros en esta oportunidad. ¿Cómo te sientes allá en Los Ángeles, California? ¿Cómo cómo está el clima por allá, Marta? Está súper rico. Está comenzándose a sentir el otoño. Habíamos tenido días de mucha calor y finalmente hoy amaneció fresco, amaneció así rico, con ganas de tener un cafecito al lado y quedarse en casa y no salir afuera. Ay, qué lindo. Pues nos agrada muchísimo tenerte en esta oportunidad con nosotros. No es la primera vez que vienes aquí, yo sé. Pero hoy queremos que nos hables y nos cuentes de tu nuevo proyecto, sé que estás acabas de lanzar tu proyecto Levántate. Y quiero que nos hables un poquito de eso. ¿Cómo nace Levántate? ¿Cómo fue creado el concepto de Levántate? Sí, Levántate es una canción muy especial. Es el cuarto sencillo de un EP que hemos estado preparando a lo largo de este año que se llama Amor Restaurador. Y siento que este EP es como un libro y cada canción que vamos lanzando abro como un nuevo capítulo de mi vida, de mi corazón, de lo que he estado viviendo. Y el Señor me permite platicar experiencias bien personales que en cierta forma han hecho que específicamente muchas mujeres alrededor del mundo se sientan identificadas conmigo y me busquen, me busquen para contarme sus historias, para pedirme oración, para pedirme un consejo a través de las redes sociales, me llegan mensajes directos de 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 hermanas pasando diferentes circunstancias. Y yo escribí Levántate con todas esas personas, Levántate es casi como una predicación cantada, pues es una predicación en 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 tres minutos y medio que dura la canción, donde todas las historias que me cuentan, lo que yo quisiera decirle a esas personas, lo encierro ahí en esa canción. Levántate, levántate, no pierdas tu fe, no te dejes caer, porque hay tantas personas que me escriben realmente con un corazón roto, con un corazón destruido, con un corazón sin entender los procesos que están pasando. Y después de yo haber sido basada por la escuela de los procesos en mi vida personal y tener un poco más de experiencia y un poco más de autoridad, cómo hablarles a estas preciosas chicas que se han contactado conmigo, pues eso es lo que lo que hay en mi corazón específicamente para esta canción. Es una canción que, claro, es para todo el mundo, hombres y mujeres, pero en mi corazón, como me han contactado tantas chicas específicamente para ellas, en el video que lanzamos también hace una semana y media, podemos ver diferentes situaciones que las mujeres pasamos y que todas esas son de las que me han contactado y me han pedido algún consejo, me han pedido oración y creo que es lindo poder reflejarlo ahí y que otras mujeres más se conecten con lo que ellas mismas están viviendo o verse ellas mismas y poder recibir esa palabra de parte del Señor, que es hora de levantarnos, de no dejarnos caer. Amén, Gloria a Dios, queriendo escuchar eso de tus labios, entiendo, leyendo en tu página web, nos dicen que una de las cosas más especiales que Dios ha puesto en tu corazón, en tu llamado, como salmista y adoradora, es justamente ministrar el corazón de las mujeres. Y lo vemos muy claramente en el video que estás mostrándonos ya disponible en YouTube para verlos a todo el que quiera. Mirando el video me impactó mucho ver distintas mujeres en distintas situaciones, clamando muchas de ellas por una respuesta a una oración. ¿Qué me puedes decir de subir a una chica embarazada? No sé, creo que hablas de un clamor por la infertilidad, otros por pasando por problemas de divorcio, otra chica pasando por problemas de depresión. ¿Qué nos quieres contar en este video? ¿Qué quieres transmitirnos? Sí, bueno, el video comienza y es como que la misma canción va contando la historia y se va reflejada en las pruebas que están viviendo cada una de estas mujeres, como la canción dice, quizás has orado y has clamado a Dios y te preguntas dónde está, no llega la respuesta a mi petición. Y entonces podemos pasar ahí diferentes personas. Hay una parte que nos ha impactado mucho que es una niña, una pequeña que mira a su mamá refugiarse en el alcohol, refugiarse en no estar ahí por ellos y meter su vida en el licor. Y la niña está devastada porque ella lo que lo que lo que quiere es a su mamá y no puede ver cómo el alcohol se está robando la atención de su mamá. Y esto específicamente es una situación que están pasando muchas personas alrededor del mundo donde, específicamente mujeres, donde el alcohol se está robando esa cercanía con sus hijos, esa atención para sus hijos. Y un testimonio muy lindo es que cuando estábamos repartiendo los papeles a cada una de ellas, todas estas mujeres son amigas mías de mi iglesia, nos congregamos juntas. Lindo, eso mismo te iba a preguntar. Sí, no son actrices profesionales, pero logramos crear un equipo tan fuerte y ellas estaban tan dispuestas y muchas de ellas han pasado o han visto estos procesos en sus vidas, en sus familias. Y yo de hecho no sabía, ella no me dijo, la mamá de la niña y la niñita no me dijeron sino hasta que se estrenó el video que esa es la situación de un familiar muy cercano a ellas. Y que cuando los niños de este familiar miraron a la niña Giselita llorando y a ella haciendo, recreando lo mismo que pasa en casa, fueron y le dijeron a su mamá, mami, ya ves, ¿por qué dejamos de ir a la iglesia? ¿Cuándo vamos a regresar a la iglesia? Quizás si vamos a la iglesia ya no vas a tomar tanto. Entonces, escuchar esos testimonios y ver cómo el Espíritu Santo dirigió el papel de cada una de ellas para que lo interpretara, no tanto actuarlo, sino del corazón. La hermana que está orando, ella es mi pastora. Ella acababa de recibir una noticia muy triste que una hermana había perdido de la iglesia, se había perdido su papá en Perú y estaba devastada. Entonces, las lágrimas y el clamor que ella estaba haciendo, ella realmente estaba intercediendo, llorando por esta hermana que estaba pasando por ese momento difícil. Y cada situación, en ese momento que estábamos en la casa, que estábamos cada quien actuando, cada quien haciendo su parte, se sentía una presencia de Dios tan fuerte. Obviamente, todos estábamos como conmovidas y sabiendo que lo que estábamos haciendo iba a llevar gran impacto a las naciones. En el caso de Mari, la chica que tiene su mano sobre su vientre y está orando, ella perdió un bebé, este es su bebé, arcoiris que le decimos, su segundo bebé, el de la promesa, el que estaba esperando. Y ella está orando, clamando a Dios que se logre su bebé, al igual que muchas otras quizás mamás que anhelan ser mamás, que están en el proceso de esperar y aún no llega la respuesta o llega, pero luego estamos con ese temor que no lo quiero perder como perdí a mi primer bebé. Entonces, y todas esas son situaciones también de muchas chicas, sobre todo en el área de la infertilidad, que me escriben a mí y me cuentan sus problemas que están pasando, como fue mi proceso también. Y pues ahí quedó, ahí quedó plasmado para que el mensaje de la canción principal sea ese, que no perdamos nuestra fe, que no dejemos que el enemigo nos robe el enfoque en Dios, que no dejemos caer, porque si perdemos nuestra fe, pues lo perdemos todo, perdemos nuestra esperanza. Y realmente la respuesta de todo siempre va a estar en Jesús. Las promesas de Dios son sí y amén, no son como las promesas de los hombres. Quizás yo anhelaría regalarle a mi hijo algo muy especial en Navidad y le digo, mi amor, en Navidad te voy a regalar esta bicicleta y quizás en Navidad no me alcance el dinero y no se la regalo y mi promesa no la quebré. Pero Dios no es así, Dios no quiebra sus promesas. Dios siempre va a cumplir su palabra, siempre va a hacer sí y amén. Y sus promesas están ahí, son palpables, son fuertes y en ellas podemos confiar plenamente. Qué hermoso escucharte hablar y expresarte de esa forma. Lindo el mensaje que nos transmites a través de esta canción. Me hace pensar mucho en una verdad que es bíblica y es real. El Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y como tú lo acabas de decir, mujeres clamando, pidiéndole a Dios porque nos conteste una oración, porque nos ayude a salir de un problema, porque extienda su mano de misericordia sobre nosotros es algo que tenemos muy presente cuando estamos orando y pidiendo a Dios. Y a veces parece que Dios se olvida de nuestras oraciones. A veces parece que Dios se ha tardado en responder un clamor, una petición, pero Dios nunca quiebra sus promesas como acabas de decir. Me gusta mucho esa frase que acabas de decir. Dios no quiebra sus promesas. Él sabe cuándo es el tiempo perfecto para responder a nuestras oraciones. ¿Alguna anécdota que hayas tenido durante la grabación de Levántate que quisieras compartir con nosotros, Marta? Sí, bueno, pasaron tantas cosas tan lindas durante la grabación, como el Señor puso el clima perfecto, el sol perfecto. Teníamos que grabar en la azotea esa segunda parte donde nos miramos todas las mujeres como fuera de la prueba, como firmes, caminando. Y el Señor puso el clima perfecto para que las escenas salieran lindas. Hay unas entrevistas que cada una de las chicas grabó, que ya las vamos a estar presentando en mi canal de YouTube, en las redes sociales, para que cada persona pueda escuchar de su perspectiva lo que les tocó identificar, lo que les tocó representar, más bien dicho, en el video. Y creo que va a ser de mucha bendición escuchar de boca de estas mujeres todo lo que ellas vivieron, lo que sintieron, y su palabra de ánimo respectiva a cada mujer que está pasando, lo que ellas representaron. Así que sí, fue súper lindo. Y lo más rico, creo, después de grabar el video, es que se nos ha hecho así como costumbre, irnos a comer unos tacos al este de Los Ángeles, delicioso, donde están los señores cocinando ahí en la calle, haciendo la carne, huele rico. Una milla antes de llegar ya huele rico esos taquitos. Y bueno, ahí nos fuimos todo el crew a terminar, a celebrar, ya teníamos hambre, estábamos cansados. Nos tocó hacer como unos 40 minutos de fila, porque esos tacos son muy ricos, son muy aclamados acá. Pero valió la pena, y ahí entre todos parados en la calle, muy mexicanamente pudimos disfrutar de unos ricos tacos al finalizar la grabación del video. Lindo, ¿sabes qué me impresionó? Al final del video, cuando todas esas mujeres empiezan a caminar hacia adelante, parecía un ejército de mujeres, victoriosas. Lindo, gracias por compartirnos sobre estas anécdotas del video. ¿Tienes algún plan de grabar en inglés en algún momento? Mira que muchas personas me lo han dicho, me lo han recomendado. Otras orando por mí me dijeron, esto se va a escuchar en otros idiomas. Tengo una canción, mi primer canción, el primer sencillo de este EP, traducida ya, y sí tengo que trabajar en la traducción de todas las otras canciones, pero sí me encantaría hacerlo en inglés. Creo que es un mensaje que también tiene que llegar a audiencias de otros idiomas y del habla inglés porque no viviendo aquí en Estados Unidos pudiéramos alcanzar a toda otra audiencia. Así que sí, hay planes y deseos que tienen que ser puestos en marcha y poner la estrecha para que se agilicen y se lleguen a ver, pero sí, sí hay intención de grabar en inglés también. Pues nos da muchísimo gusto escuchar que tienes en planes hacerlo. Estoy seguro que Dios te va a usar poderosamente. Cuando grabes en inglés va a multiplicar la audiencia que ya tienes y la bendición de Dios va a correr más y más y más hacia otro tipo de personas que estoy seguro quieren escuchar tu música también en inglés. Queridos amigos, estamos conversando con la cantante y predicadora Marta Sandoval, quien hoy nos da detalles de su más reciente sencillo titulado Levántate. Tú que recién te conectas, te invitamos a que compartas estas entrevistas y a que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales. Búscanos en Facebook, OBM Radio, en Instagram, OBM Radio La Primera, YouTube, OBM Radio y en nuestro website www.obmradio.com Marta, qué placer tenerte con nosotros. ¿Cómo deseas que las personas reciban el mensaje de tus canciones? Bueno, yo creo que el Señor me ha llamado para... Siempre he dicho que tres palabras quizás me pueden definir y una de ellas es ser un encourager, alguien que te da ánimo, que te levanta el espíritu. Y creo que toda mi música tiene ese fin de que las personas al escucharlas sientan paz, sientan esperanza y puedan ver al Señor. Quizás a veces cuando estamos en medio de nuestros momentos más oscuros y todo se ve gris, no miramos nada más que lo que tenemos aquí enfrente, más que el problema, más que la dificultad, lo imposible. Pero mi anhelo es que a través de mi música, a través de cada lugar donde el Señor me permite pararme a predicar su palabra, contar mi testimonio, que las personas puedan sentirse más cerca de Dios. Y al ver a Dios más cerca lo puedan ver que Él es tan grande, que Él es tan poderoso que para Él no hay nada imposible y que es necesario salir de nuestras cuatro paredes para poder ver qué maravilloso y qué magnífico es Dios, que Él da la palabra y las cosas suceden. Que Él tiene ya en su agenda celestial el día y la hora que va a llegar la respuesta a nuestra petición. Yo siento que desde el momento que oramos, Dios manda la respuesta, pero a veces viene en ese mensaje de UPS celestial, de Pérez celestial y no tiene número de tracking, no hay cómo ver en dónde va, si ya va a llegar, qué día va a tocar la puerta el mensajero y va a estar ahí la respuesta enfrente a nuestra puerta. Pero sí nos queda confiar que el Señor sí ha escuchado cada petición de nuestro corazón, cada lágrima que hemos derramado delante del Señor, Él la ha recibido. Y Él tiene procesos a veces que quiere que pasemos antes que llegue la respuesta, pero la respuesta siempre va a llegar. Y así es como yo quisiera que las personas reciban mi música, reciban el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, que se levanten, que se levanten, que ya basta de cambiar la fe por las cosas que el mundo ofrece. Lo único que va a hacer es retrasar tu proceso. Es como abortar el proceso de Dios. Y abortar quiere decir que se acabó, se murió, y hay que volver a empezar. Entonces eso no conviene, eso es lo peor que alguien puede hacer. Amén, totalmente de acuerdo contigo. 100% con tu mensaje. Marta, cuéntanos, ¿tienes planes de grabar con algún otro artista, algún otro salmista de los que conocemos? Sí, tenemos dos canciones que están trabajándose, que ahorita mi productor está trabajando en terminarlas para presentarlas a dos artistas muy reconocidos. Y qué bueno, estamos orando que les gusten las canciones para poder hacer un dueto y poder llegar a más audiencia, poder traer este mensaje a más personas alrededor del mundo. Así que sí hay planes de eso. Y bueno, ya cuando nos den el sí y sea algo ya listo para comenzar, yo les voy a estar dando las noticias. Así que va a ser un día muy, muy feliz para mí que el Señor permita. Guau, eso es una linda noticia, hermosa noticia, que hay planes de unirse con otros salmistas para poder llegar a más personas y que tu música se escuche más y más en todos los rincones del mundo. Amén. Cuéntanos a través de qué plataformas podemos escuchar Levántate y toda tu música, la música de Marta Sandoval. Sí, está disponible en cualquier plataforma digital de su preferencia, en Spotify, en Apple Music, en YouTube. En YouTube están los videos. Hemos lanzado cada canción con un video, así que ustedes pueden disfrutar. Algunos de los videos son contando las historias, tipo así como el de Levántate. Otros videos son Performance, donde estoy con mi banda. Así que pueden disfrutarlos ahí en mi canal de YouTube. Me encuentran como Marta Sandoval y en todas las redes sociales como Marta Sandoval Music. Ahí nos pueden seguir. Muy pronto vamos a estar de gira por Latinoamérica. Estoy muy emocionada. Tenemos una agenda súper llena entre visitas a televisiones, estaciones, estaciones de televisión, estaciones de radio, congresos para mujeres, celebraciones de 75 años de aniversario de una de las radios más importantes de Bolivia. Así que tenemos un montón de cosas lindas que van a pasar allá. Tengo una banda de chicos bolivianos practicando toda mi música para acompañarme. Qué lindo. Estoy muy emocionada por esos días que vamos a pasar allá en el sur de América. Mi primera vez viajando a Bolivia y estoy feliz por esas puertas que el Señor está abriendo. En noviembre nos vamos a México, a mi México lindo y querido. Vamos a estar allá en Ciudad de México, también en un tour de medios. Vamos a tener la oportunidad de estar en TV Azteca, que es una estación de televisión no cristiana. Así que es muy emocionante poder estar en un medio secular compartiendo mi testimonio en uno de sus programas por la mañana. Así que estamos felices por todo lo que el Señor está haciendo y, bueno, pidiéndole a Él que renueve nuestras fuerzas y a seguir, a seguirle dando con todo. Gloria a Dios, me alegra tanto escuchar tan buenas noticias de todo lo que Dios está haciendo en tu ministerio, Marta. De verdad, un honor poder oír de tus labios todo lo que Dios está haciendo a través de tu talento y de tu llamado al que has cumplido y estás cumpliendo con todo tu corazón. ¿Algún mensaje final que quieras dejar a la audiencia en esta oportunidad? Sí, yo quisiera decirle a todas mis amadas hermanas que nos escuchan que aprendamos a descansar en el Señor, que a veces como mujeres quisiéramos que todo estuviera perfecto, que nuestros hijos se vean perfectos, que nuestra casa esté extremadamente limpia, que toda la ropa esté lavada, organizada por color, que todo sea perfecto y a veces nos sobrecargamos por querer llegar a tener esa perfección y por querer solucionar todo. Somos como que queremos ser las heroínas de nuestra casa, de todo lo que pasa a nuestro alrededor, ayudar al medio mundo. Y a veces es necesario aprender a descansar en el Señor, a saber que aun que las cosas no estren perfectas a nuestro alrededor, Dios sigue siendo perfecto. Nuestro corazón sigue estando en conexión con nuestro Dios y el poder sentir su perfecto amor nos va a dar las fuerzas para sacar adelante las miles de cosas que como mujeres a veces tenemos en nuestro plato, en nuestra mesa, en todo lo que tenemos que lograr hacer en cada día. Pero ese sería mi consejo, descansemos en el Señor. A veces nos echamos más cargas de las que tenemos que echarnos por querer alcanzar esa perfección en todo. Lo cual es muy bueno, pero a veces hay que aprender a saber y a darnos esas felicitaciones a nosotras mismas por haber logrado quizás tres cosas de las 5 o 20 que tenías que hacer en tu día. Así que creo que ese es un mensaje súper práctico, pero muchas personas me dicen, es que estoy muy abrumada, tengo tanto que hacer y no me alcanza el tiempo. Yo les digo, pues, haz menos cosas. No olvides, tranquila, no pasa nada, lo haces mañana. Entonces, ese es su consejo para todas mis hermanas bellas que nos escuchan. Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa de OVM Radio. Fue un honor y un placer tenerte con nosotros. Dios te bendiga. Oramos por tu ministerio. Deseamos que Dios siga expandiendo su palabra a través de tu música. Muchísimas gracias una vez más. Dios te bendiga. Esperamos tenerte pronto con más novedades. ¿Amén? Amén. Mil gracias. A ti. Dios te bendiga. Muchas gracias, amables oyentes, por estar con nosotros en OVM Radio. Dios los bendiga. Seguiremos en contacto. Los bendice su amigo y hermano Rubén Ospina. Bendiciones. 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 Gracias.